¿Qué tal amigos de Freak of Moon? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que bastante, bastante bien Ah... Es algo padre Ese Shen se ve interesante O el mismo Lucian El Lucian Creo que Lucian está bastante bien, a mí siempre Ya saben que me gusta empezar con él Eh... Porque se hacen muy bien las primeras oleadas Y bueno, además el ítem que tiene es muy bueno Si nos saliera un arco curvo Con eso lo... lo complementamos Bastante bien Que además, bueno, a él mismo le sirve Porque hace algo de daño mágico Su pasiva es algo de... hacer algo de daño mágico Daño de hechizos Y este le da 20 daño de hechizos Si de hecho no le viene tan mal No le viene tan tan mal Pero bueno, no me salió ni un ítem Este ya le salió uno Este ya también ya le salió otro Este ya le salió otro Este también ya le salió otro Este ya le salió otro Pero bueno, ya están... Ya saben cómo se las gasta Riot De hecho aquí vamos a ir por la pasiva de los nobles Me salió un doble Warwick Pero vamos a intentar aprovecharlo de los nobles Aunque podría venderlo y comprar a los dos Y después esperarme a la Vayne Que creo que es lo que voy a hacer Entonces vámonos con esto De momento Porque además Warwick Con Nidaleo Con Arin Genera una muy buena pasiva Esto estaría bastante bien Vamos a ver, vamos a ver Ok Muy bien, muy bien Bueno No me salieron tan buenos ítems La verdad No quisiera dejar ir esa Fiora Pero la verdad es que un Warwick al 3 Vale muchísimo más Ok, ya... Ya vieron que me salieron doble... De hecho, ¿quién es el otro? ¿No tú? Este también va Warwick... Kazadin Kazix, perdón Yo de hecho solo estoy esperando a la Vayne Para meter la pasiva de los nobles Vamos a ver, vamos a ver Ok Tengo una Sanguinaria Eso es algo bueno Pero no tengo Carry Ok Tengo una Sanguinaria Vamos a agarrar esto A ver qué tal nos va O sea, la agarramos nada más Por no dejarlo ahí, ¿no? Pero la realidad es que no lo necesitamos Tenemos Sanguinaria Enseñamos velocidad de ataque Esta arrancó con doble Kazix Lo cual está bastante bien Pero no me convence Ok Uy, justo el Garen se desposicionó Ok No, hizo muy mal Focus De hecho, este es el que tiene mi Warwick Pero bueno, no pasa nada Nos mete algo de dañito Pero vamos a escoger ítem primero allá más adelante Tenemos la otra Vayne Tenemos un Warwick Tenemos un Lucian Ok, vamos a agarrar todo lo que nos sale De hecho, Lucian me gusta muchísimo más como Carry que Vayne Y podríamos esperar una lágrima O sea, con Lucian todavía tenemos bastante más juego Podemos empezar a esperar una lágrima Y meterle Shogin Ok Ahí, perfecto Porque Lucian es el que se mueve del lugar Ok, muy bien Ok, perfecto Uy, nada No puede ser que se hayas puesto de pechito Bueno, pero aquí el Garen va a ganar con la Ultimate Ya ves que pega un montón este Garen En los dos niveles Tenemos aquí otro salvaje Ok, ok Tenemos otro Garen Tenemos una Nidale Metemos la pasiva de los nobles Por si se llegara a ocupar Este ya tiene cinco Cinco campeones, eh Pero no tiene ninguno a buen nivel De hecho, creo que le ganamos, eh Con los cinco campeones y todo ¿Quién tiene la pasiva? Uy, la tiene Garen, no No, este ya está ganadísimo, eh Sí, a Garen no lo vas a bajar, eh Con la pasiva de los nobles Con la pasiva de los nobles no vas a bajar a ese Garen Ok Ahí está un Lucian, de hecho, con Lágrima Me vendría muy bien Porque tenemos el Espadón Y de hecho sería otra ficha de Lucian Entonces yo creo que eso es lo mejor para nosotros Vente Vengache, vengache, vengache Sí, está bastante bien, eh La verdad Está muy bien esa ficha Y ya definitivamente nos olvidamos del momento de Bain Ya yo creo que a Bain no la vamos a subir A ver, quién sabe Igual si no sale Fiora Podría ser una de las opciones Entonces metemos esto así Cambiamos estos Lo cual va a estar bastante bien Y de salvaje tenemos a Nidale o Ari Pero Ninguna de las dos nos da como buena Buen stat La verdad es que no nos dan muy buen stat Me gustaría otro Espadón Otro Espadón o un Arco Curvo Estarían bastante bien Uy, Warwick Le salió la pasiva Mientras le salgan los tanques Y lo que son los nivel 2 Está súper bien Porque nos da mucha chance de atacar Sin que nos maten a las unidades Ah, ese Garen ya está afuera Muy bien De hecho tienen bastantes Piezas Pero no están a buen nivel, eh No sé exactamente cómo están sus estrategias Pero no van tan tan bien Entonces vamos, vamos Aquí a ver qué onda Ok, tenemos otro Warwick Yo creo que a Vayne no la voy a utilizar Es que igual tengo dos Y sí me serviría como carry Vamos a meter a Vayne Como el segundo carry Porque además tengo Estas Varas innecesariamente grandes Y de hecho me sirven muchísimo más Con Vayne para hacer furias de Ginso Que con Fiora Esto vamos a ver No, es que mientras le salga la pasiva A Warwick o a Garen No los van a matar No los van a matar Y la verdad es que hacemos muchísimo daño No No, no lo van a poder matar Es el que iba primero, ¿verdad? Sí De hecho vamos bastante bien, eh Vamos muy bien A pesar de que no tenemos todas las fichas Vamos bastante bien Ay, justo ahorita me sale Fiora Fiora Vamos a hacer los 30 de oro El siguiente turno Ya saben la estrategia Vamos a ir al reroll así fuerte A intentar sacar a la A la Vayne Y a Lucian Y a Warwick incluso Ahí está bastante bien Porque mientras ellos están haciendo daño A un objetivo Lucian se está moviendo Esto realmente está bastante bien Ok, muy bien No nos dieron item No nos dieron item No nos dieron item Pero vamos a aprovechar esta ronda Para hacer algo de reroll Bueno, nos vuelve a salir Ari Tenemos a Vayne Tenemos Garen Tenemos otra Vayne Esto Tenemos Warwick Warwick Lucian Vayne Nos quedamos en 20 O nos vamos hasta los Sí, vamos a quedarnos en 20 Creo que es una buena Fue un buen reroll Todavía tenemos bastantes turnos Para subir esto Ok, muy bien Matamos a ese Darius Antes de que lanzara la ultimate Perfecto Ok Uy, mi Lucian Me lo mataron Ah, pero tiene la pasiva a Vayne Lo malo es que no tiene mucha velocidad de ataque Ok Está bastante bien, eh Está bastante bien No pasa nada Entonces ahora sí Podemos meter un salvaje Que puede ser esta O un pistolero Creo que nos va a ayudar más el pistolero Creo que sí Ok Ok, vamos a ver Ok, ok Muy bien Quitamos al Warwick Por la pasiva de los pistoleros La verdad es que Lucian Está atacando bastante Está haciendo mucho daño Ok, muy bien Muy bien Está yendo más o menos Más o menos como esperábamos Ok 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 Muy bien Tenemos otro Lucian Tenemos otra Nidale Entonces ahora sí Ahora sí tenemos como algo más Más en forma Eh Yo creo que Ari No la vamos a utilizar Realmente guarda Gangplank Porque por ahí va a ser Una buena sinergia Más adelante va a ser buena sinergia Me gustaría espadón o arco curvo Para la siguiente ronda Pero como voy primero Yo creo que no lo voy a realmente obtener Ok Muévete Lucian Ok Perfecto Oye Tiene mucho rango De stun este Pike Ok El que lleva doble Pike Va bastante bien De hecho Me combino Porque me va a bajar Para la siguiente ronda No vamos a No nos va a tocar Hasta el último Entonces está bastante bien eso Bastante Bastante bien Ok Y hay otro Lucian Ahí Que no me conviene Hay solo un arco curvo Que no creo que me lo dejen Pero hay lágrimas Hay lágrimas Y hay espátula Hay lágrimas Y hay espátula Vamos por la espátula Vamos por la espátula A ver que Que show O sea Igual y más adelante Si aguantamos Lo suficiente En la partida Podríamos Utilizarla Podría darse La opción Tenemos este Agarramos A Nidale Todavía tenemos Bastantes turnos Tienes bastantes Bastantes turnos Para hacer Redroll Llevamos Bastante vida Eso es lo importante Mientras tengamos vida Podemos usar mucho Redroll Sin arriesgarnos Mucho A perder Demasiada vida En las partidas Perfecto Le tocó La pasiva A Garen Que por cierto No lo van a bajar No van a bajar A Garen En su vida Ok No puede ser Que no haya salido El ataque De Bain Que hace eso La animación Ok No pasa nada Pequeños bugs Que tiene El juego Ok Ok No pasa nada Vamos bien Vamos bien Este como va Con asesinos Y este Vamos a pagarnos bien De este lado No Vamos a pagarnos bien Aquí a la orilla Para Porque nos tocan Los asesinos Que bueno No es el caso Pero por si nos tocaran Ok Ya matamos A la fiora Vamos a matar A Sejuani Antes de que use La ultimate No No Le pusieron la ultimate De Kale Si necesito Meterle una sanguinaria A Lucian La verdad es que pega un montón Pero necesito hacerlo Pero necesito hacerlo Hacerlo durar Ok 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 Uy Este nos metió Un trancazote De 15 Eso está preocupante Muy muy preocupante Pero ya tengo Los 50 de oro Que es lo que me interesa Vamos a empezar a dar Re-roll Eh Gangplank Lo siento Necesito Necesito enfocarme Las fichas Que necesito Ahorita Ok 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 No salió nada Nada de lo que buscábamos Pero tenemos Bastantes Bastantes Turnos Para empezar a buscar Ok Vida 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 Arco curvo Ok Está bastante bien Tenemos bastantes Ítems Esto está muy bien Entonces metemos Esto aquí Con esto Ok Got it Got it Shit man No Ok Ok Esto ya va más Más en forma Podemos meterle Esto a A Garen El de vida Una Una Warmo Bueno de momento Vamos a esperarnos No tenemos Tanta Tanta prisa Ok Con el Shoyin Gana Definitivamente Lucian Ok Vamos bastante bien No vamos tan mal Como pensamos Todavía tenemos Tres turnos Para dar Bastante Reroll Tenemos a Gangplank Mira de hecho Aquí para Prepararlo Garen Vamos a ponerle Garen Con Warmo O no Vamos a Esperarnos Tenemos esto Tenemos esto Vamos bien Vamos bien Tenemos otros dos Turnos todavía Para seguir dando Reroll Vamos a media tabla Tenemos 60 de vida Y vamos a escoger En la segunda ronda Tentativamente De 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 aquí De esto Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mi Garen Está aguantando Como los dioses Con la bendita Warmo Ok Aquí este Gangplank No me va a matar En su vida Pero si necesito Definitivamente Una Una sanguinaria Lucian Con esto estaría Super roto Ok No vamos tan mal Nos hizo Apenas 9 de daño Y nosotros Apenas estamos Empezando Apenas estamos Arrancando Con la estrategia Contra mi Dale Ok 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 El siguiente turno Vamos a darle Hasta los 30 de oro No Es que el Garen Con Warmo Está muy roto Ah no Pero todavía no la tiene No se la puse Nos aguantamos Nos aguantamos Como los machos Hay que aguantarnos Hasta que escojamos Ítem Pero vamos En la segunda ronda Entonces vamos Bastante bien Ok Entonces estamos Arco curvo Espadón O resistencia mágica O espátula Que sería lo mejor Vamos a ver Vamos a ver Le ganaron El primero Vi que le bajaron Aquí hay espátula Hay espadón Y hay arco curvo Si me dejan la espátula Meto la espátula Espátula, 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 espátula Ay me la ganó Arco curvo O espadón Creo que el espadón Que es el que me da más oro Y le metemos La sanguinaria A Lucian Ok Uf Me ganó la espátula ¿Quién se la llevó? El ultra pink Shit Las que me quedó Bastante lejos Me giró Hacia el otro lado La Ok Tenemos esto O sea Ni dale Ni dale ¿Y qué? Y De una vez Antes de que se me pase Aquí Ni dale Vayne Vayne Ni dale Ok Está bastante bien esto Vamos a meterle Warmo Al buen Garencito Que no me lo vayan a bajar Oh Está bastante bien Está bastante bien Quedamos bastante bien Armados Ya tengo la ni dale Al tres Solo me falta Una Vayne Y ya tengo Al Gangplank Ahí se va a poner Chido Se va a poner Chidori Van a ver Esto va a entrar Así Esto va a entrar Acá Eh Me gustaría Meterle otro Espadón A Lucian Estaría bastante bien Pero de momento Vamos a juntar Vamos a intentar Subir de niveles Ahora Vamos a juntar Dinero para intentar Subir de nivel Lo cual nos va a venir Increíble Ok ¿Qué podemos meter En la siguiente? Cazador Caballero Peleador Ok Ese que tiene Draven Me gustaría meterle Un Blitzcrank Esos que tienen Draven Hay que meterles Unos Blitzcrank Para que se alivianen ¿Quién tiene la pasiva Unidale? Ok Está bastante bien Bien Creo que vamos a ganar Esto Perfecto Muy bien Muy bien Estuvo perfecta La estrategia Vamos muy bien Y a esperar A la Vayne Primer color Uh Blitzcrank Podríamos meter Un Blitzcrank No estaría Nada mal Salvajes Pistoleros Ok Hasta el Gélido Ya tenemos Pistolero Cazador Cazador Podría ser Pero no Creo que mejor Un salvaje ¿No? Un caballero Perdón Un caballero O un peleador Ok Doble mágico Que es el Rábado ¿No? Uy Papaya Adivinen Quién le salió En la espátula Adivinen Quién tiene Espátula Ya se les viene Acá El pinche Blitzcrank Se les viene El Blitzcrank A todos estos Men Perfecto Estuvo excelente Y nos sale El salvaje Nos sale Precisamente El Gnar Pero bueno Vámonos por el Vámonos por el Blitzcrank ¿Vamos por el Blitzcrank O por el Gnar? Vamos hasta acá La verdad es que Blitzcrank Es un muy buen Es un muy buen Personaje Aquí por ejemplo Esa Tristana Se la va a llevar Y se va a jalar Todos los asesinos Para acá ¿Ya vieron? Es que Blitzcrank Es muy bueno Muy muy bueno Y ya por lo mientras Le quitó unos Dos o tres segundos Sin atacar No Blitzcrank Es muy bueno Muy bueno Créanme Créanme Cuando les digo Que Blitzcrank Es un muy buen Personaje Porque siempre Desequilibra Presente esas Composiciones Así tediosas Y eso Las saca De la jugada Ya tenemos A esta Al tres Realmente Nos interesa Subir de nivel ¿No? Para poder Meter a Ashe O a Anar Peleador ¿Qué ponemos? Cazador Cazador o caballero De momento Pues tenemos A Ashe Que es la principal Candidato Ok 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 Está bastante bien Está bastante bien Nuestra composición Aquí le vamos a quitar A Casadino Ah Me metió El fantasma Ah pero está bien Porque se va a llevar A uno de estos Ok Perfecto Muy bien Muy bien Está excelente Esta composición ¿Este quién era? El primer El segundo Está muy muy bien Voy a intentar Subir de nivel ¿Qué tenemos preparado? Al siguiente Al cazador Perfecto No sé si meterle El Rabadon A A Gangplank La voy a pegar un montón O esperarme A un arco curvo Tal vez con Vayne De hecho yo voy a escoger Primero En la siguiente ronda Si es que no le gano A alguno De los muchachos de arriba Entonces vamos Bastante bien Vamos muy muy bien Eh Jala a Draven A Draven A Draven Ah Ok Ya le separamos La composición Estuvo bastante bien Ok Al Draven Le va a meter Unos trancasotes Perfecto Está bien Estuvo bien No O sea No creo que ganemos Pero estuvo bastante bien De hecho Me gustaría meterle Una Un espadón A Lucian Porque se empezaría A curar Por No pero si me voy a ir Por el Por el arco curvo Creo que Vayne También tiene mucho Que aportar Vayne tiene un montón Que aportar Este que es el primero Que va a agarrar Lágrima Ok Si yo creo que mi Ben Puede meter muchísimo Más daño Del que ya está Metiendo Eh Vamos a meter a A Ashe Para aquí Para aquí Con medio Completar La La estrategia Ok Vamos a agarrar esto así Ok Muy bien Esto ya les habíamos ganado Perfecto Perfecto Está perfecto Pero no me gusta Que me tuneen Tanto a mi A mi Vayne Aunque esta estrategia Está muy Cerda Pero No No puede Con nosotros Estamos muy fuertes Eh Podemos meter Uno más Un caballero Y un gélido Ok Vamos a intentar Subir de nivel Vamos a ver Que tanto podemos Avanzar con esto Peleador gélido Ok Esto es la Lo que podría ser El reemplazo De blitzcrank Ok Muy bien Muy bien Podemos llegar Al dragón Que es la que sigue No creo Creo Si no estoy equivocado Que es la que sigue Ok Perfecto Aquí le vamos a sacar A Lucian de ahí Uy Pero tiene composición De Jordels Estos son los que Me cuestan mucho trabajo Los Jordels Me cuestan mucho trabajo Pero Eh No resisten El daño mágico Entonces con Gangplank Precisamente Y Lucian Que meten Daño mágico Están súper Perdidos Realmente El que va En primero Me está Empezando a asustar Pero vamos bien Vamos bien Ok Otronar Con un Art No es que Meta mucho Pero Va a estar bien Podría estar bien Entonces hay que Separar el daño Uno acá Y el otro acá Y el otro acá Y estos dos De este lado Nos salió Nos salió Nada Ok Estas no sé Qué hagan Vamos a acomodar Primero esto Antes de cualquier cosa Esto va aquí Eh Tenemos este Vamos a probar Vamos a probar con este Relicario Y desarmar Pero bueno Por no dejar Vamos a ver Qué Qué sale Por no dejarlo Ahí sin usar Ok Nos llevamos a la A la Kindred Mátala 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 Bien 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 Matamos a Kindred Se quedan sus Carries desprotegidos Pero su Gangplank Si metió la ultimate Y el mío no Pero estamos bastante bien Lucian se está curando Un montón ¿O no? Ok Ok Esto va entre Genox y yo Pero creo que le puedo ganar Creo Eh Uff Dos Tres Cuatro Chingue su madre Eh Vamos a darle roll Ok Ok Creo que mis unidades Están bastante bien Me hubiera gustado Sacar a la Vayne Al tres La buscamos ¿Cómo ven? Si le aguantamos la ronda Vamos a meterles aquí A Lucian Ok Le sacamos a la Kindred Está bastante bien Ok La Kindred está curando Pero no tiene Mucha Armadura No manches Este cuate tiene igual Muchas fichas Es que su Gangplank La verdad es que es un problemón Ok Aguantamos el trancazo Va 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 Vamos a darle roll Lucian Bane Y Nar Voy a gastarme todo mi oro A ver si puedo obtener a la Vayne No No pudimos Creo que sería algo bien importante En esa composición La Vayne Porque está metiendo mucho daño Pero no Nos falta Nos falta Ok Si podemos Ok Eso está interesante Estamos más o menos ahí Defendiéndonos Necesito ¿Qué tengo de ítems? Tenía una varita Un espadón Con el espadón Me empiezo a defender mejor Ok Vamos por el espadón Para Lucian Para que se cure el doble Meta más daño Vamos a intentar buscar a la Vayne Entonces vendemos esto Metemos esto acá Una maldita Vayne No me va a salir ¿Cómo está acomodándose? Ok Vámonos así A ver Qué pecs Ok De hecho ya desposicionamos A la Kindred Es algo bueno Ok Ya bajamos a Darius Ya estamos bajando Al Gangplank Muy bien Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Si se puede Si se puede Mi Lucian ¿Vean cómo se cura? Perfecto No Esa última Subo fatal Mátalo 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 Uf Ok Vamos bien Vamos bien Estamos yendo bastante bien De hecho me gustaría jalar a A todos para acá De este lado Para que se desplacen Y pueda empezar a meter Un poquito más de daño Podamos empezarlos a noquear Un poquito más fuerte Ok Vamos a ver Vamos a ver Cómo funciona esto Le vamos a sacar a Gangplank Que es el que nos está metiendo Mucho daño Ok Ok Ya sacamos a Gangplank Muy bien Ok Perfecto Ok Perfecto Perfecto Está yendo el Focus Increíble Está yendo excelente Esto Está yendo excelente Creo que si podemos ganar Bueno De momento voy a esperar Por el Ok Entonces este es Dragón Ancestral Vamos a meter esto así Vamos a quitar a Blitzcrank De momento Ok 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 Vamos a hacer esto Si me saliera la Vayne Esta estaría Pero súper 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 Ganadísimo A ver Pero llevo racha De victorias Ok Tengo 20 Tengo 20 de oro Para buscar Y tenemos una Warmo Que en el dragón ¡No manches! ¡No! ¡No! ¡Mátenlo! 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 Ok Ya lo estuneamos Mátenlo Congelación ¡Uf! Congélenlo 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 Infinito 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 Congélenlo Congélenlo ¡Uf! 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 Entonces vamos a acomodar esto Este iba acá 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 Y esto lo habíamos cambiado ¿No? Entonces Esta Warmo Sí Engaren Tengo para Una Vayne ¡Una Vayne! Perfecto Ya Se acabó Se acabó Ok Sus de estas tropas Están acá Vamos a movernos No pasa nada Hacemos nada más El reflejo Ok Muy bien Nada más hacemos el reflejo Y vamos a hacerlo al revés Ok Nos llevamos a ¡Uy! Se nos quedaron a Lucian ¿Eh? Ya Pero aquí Con la Vayne Están perdidísimos Ya Con Vayne al 3 Ya estaba súper ganado esto Muy bien Muy bien Levanta la Blitzcrank Ya Esto estuvo ganadísimo ¡Sí! Vamos Vamos Contra ellos Me gustaría gastarme todo mi oro Y subir a Al siguiente nivel Probamos bastante bien Voy a cambiar a Lucian De ese lugar La verdad es que me lo Me lo metió en fantasma Y eso no es algo Que realmente Esté yo ahorita buscando Ok Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Si puedo En la siguiente Me gasto todo el oro Intento meter a alguien más Ok Nos llevamos a A A La Fiora Matamos a Fiora Perfecto La La Vayne está pegando Un montononon Ok Perfecto Perfecto Ya esto está muy ganado Está ganadísimo Porque el Garen Con doble Warlock Nos ganó demasiado tiempo Nos ganó demasiado tiempo Esto estuvo Perfecto Fue una buena Estrategia La verdad es que Ese Blitzcrank Nos dio una muy buena Una muy buena Ventaja Para quitarles A sus caras Que estaban ahí atrás Así que bueno amigos Pues espero que les haya gustado Esta Esta composición Que al final Quedó Como de seis Tipos ¿No? Porque era salvaje Gélido Cazador Peleador Nobles No sé Qué tanto metimos Por ahí Pistoleros Entonces tuvo Algo extraña Pero siento que Encajó bastante bien La verdad es que Nos fue bastante Bastante bien Contra este muchacho Que iba ganando Toda la partida Pero bueno amigos Pues esperamos que Hayan disfrutado Esta partida Ya saben Dejen su like Y pásenla muy bien Y hasta la próxima Adiós